Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, dio el banderazo del inicio de clases 2020-2021, el cual se llevará a cabo a distancia a través de clases impartidas por televisión y radio que comprende el programa Aprende en Casa 2. Moctezuma destacó el que 30 millones de alumnos de educación básica y media superior inician el ciclo escolar desde sus casas, e indicó que el sector educativo mexicano se ha destacado sobre los otros países debido a la colaboración que ha tenido del Magisterio y de los padres de familia.